Con la presencia de representantes de pueblos originarios y asentados en Jalisco, fue presentada la Iniciativa de Reforma Integral a la Ley Indígena del Estado. El Congreso de Jalisco se convirtió en un mosaico pluricultural. Los indígenas fungieron como testigos de honor. El documento incluye el reconocimiento a las comunidades como sujetos de derecho, la personalidad jurídica colectiva y el derecho a la consulta previa, libre e informada. Expuso la diputada Fela Pelayo, promotora de la iniciativa. La obligación de tener que preguntarles a través de una consulta previa, libre, informada y vinculatoria a las comunidades cómo es que quieren su desarrollo. Tendrán que preguntarles acerca de los proyectos, de los planes que se hagan en torno a las afectaciones que puedan tener las propias comunidades. Entonces, la parte educativa, por ejemplo, incluye el aspecto intercultural, que es el que se impartan clases bilingües e interculturales, donde las comunidades, los niños indígenas reciban también educación en su propia lengua. Además, la reforma ordena que el Estado tendrá la obligación de aportar un intérprete que conozca la lengua y cultura de comunidades cuando los indígenas tramiten casos judiciales. José Ángel Díaz, gobernador tradicional de San Sebastián, Teponahuaxlán, recordó que este proyecto surgió de las propuestas que hicieron los representantes de las comunidades indígenas. Lo que representa para nosotros es que en diferentes ámbitos, en la política pública, seamos más considerados y que como pueblos y comunidades indígenas nosotros podamos decidir nuestro propio desarrollo dentro de diferentes ámbitos. En Jalisco están reconocidos como pueblos originarios los huiráricas y los nahuas. Sin embargo, también hay pueblos asentados, como los purépechas, otomís, mixtecos, entre otros. La diputada Fela Pelayo confió en que este tema salga por unanimidad, pues se trata de un tema sensible que no debe politizarse. Con imágenes de Arturo Díaz para Señal Informativa, Julio Ríos.